Música Estamos aquí con Clarisa, hola como estas? Un placer, muy bien, gracias Está sumamente bella, está sumamente bella Gracias, gracias, realmente estoy súper feliz Aquí estamos ya en Punta Cana Vamos a seguir aquí promocionando obviamente las leones A invitar a la gente a que lo vean el 28 de noviembre Ya en todas las salas de cines La gente le va a encantar, a mí me encanta Hay muchas chicas que te envidian Dicen que cómo es posible que ella pudo estar en una escena romántica con Zuna Y yo no No, para nada, todo bien, todo bien Hay para todas, tranquila Hay Zuna para todos Claro que sí ¿Cómo tú te sientes en este segundo papel? Súper bien, súper bien, contenta Me encantan los retos, me fascina Así que esta segunda parte van a ver una Nicole muy diferente a la primera Gracias Clarisa ¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Muy bien, muy bien, muy bien, bien contenta Pues ya ayer Ay, pues ponemos ya la oportunidad de ver el resultado final en Santo Domingo Y ahora aquí en Punta Cana Contenta, la verdad Y satisfecha con el resultado ¿Cuál es la diferencia entre el cine mexicano Y el cine que se está haciendo ahora mismo en Centroamérica? Perdón, en el Caribe Pues mira, yo creo que cada país Definitivamente el cine latino tiene la cultura y el sabor de lo que es ser latino Pero definitivamente cada uno tiene como sus temas en específico Me encanta que el cine dominicano Además de que no solamente es comedia En este caso que me tocó hacer una comedia Es una comedia tan familiar Y es una comedia que a lo mejor tiene un poco de doble sentido Por eso un doble sentido sano Que lo puede ver tú, tu mamá, tu abuelita y tu hijo Entonces la verdad es que me gusta muchísimo Y sobre todo, bueno, en general el cine latino está teniendo mucho auge Y definitivamente, hablando específicamente del cine dominicano Está tomando una importancia y un respeto importantísimo En México ya no se están viendo las producciones de novelas como antes se veía Que abundaban mucho ¿Qué tú crees que ese cambio ha sido por las transformaciones de las plataformas digitales o qué? Mira, yo creo que también el público va cambiando y mudando de ideas y de gustos Pero definitivamente, claro, las plataformas digitales Que ya te dan la oportunidad de ver diferentes contenidos de diferentes países Ya obliga a la televisión a hacer otro tipo de contenidos Además definitivamente la sociedad y la gente ya no quiere ver lo mismo que hace 20 años Entonces las compañías de televisión se tienen que modernizar Definitivamente y el que gana siempre es el público ¿Qué te desestresas? Que cuando tú te sientes un poquito preocupada o los problemas a veces te llegan ¿Qué es lo que más te ayuda? ¿El cine? ¿La música? Bueno, la música definitivamente, el mar Me encanta el mar Te vas a desestresar Claro, claro, obvio Bueno, aquí te desestresas por el mar, por la música, por la comida, por la gente La verdad es que yo creo que siempre es importante saber qué es lo que te ayuda a ti Respirar, meditar, el yoga, no sé Y está con tus hijos, porque tus hijos te ayudan mucho ¿Qué tanto te ayudan tus hijos a llevar siempre la carga en la vida? Bueno, yo creo que los hijos siempre es, híjole, importantísimo Te motivan, a lo mejor tuviste un mal día Pero ellos llegan y te dicen, mami O te dan un beso, o te dicen te amo Simplemente compartir con ellos y verlos crecer Y ver cómo se van desarrollando ante la vida Eso es lo verdaderamente importante Y verlos crecer ¿Cómo? Mira, compadre, 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 compadre Déjame a ver ¿Y usted cómo está? Todo bueno, gracias a Dios Esta es la segunda parte, ¿qué tiene nuevo? ¿Qué interpretación? Te veo más un hombre de paz Sí, sí, de verdad Y eso mismo manifestamos en la película Anoche conversábamos que de toda mi película En una de las que yo me siento mucho más conforme con mi actuación Es esta Porque ahí no tuve que actuar Si no fui yo Me sentí con mucha paz Me sentí muy seguro Y de verdad que agradezco mucho A Fran Peroso Que nos dirigió como nunca ¿Ustedes cómo se siente que esta nueva segunda parte? Bueno, contentísimo Y sobre todo saber que la primera parte Tuvo ese gran éxito Y pretendemos llegar mucho más lejos con esta segunda Ya que fue hecha por el mismo equipo Pero con una experiencia mucho más desarrollada Los hijos de ustedes no le dicen Bueno papi, te estamos viendo por Netflix Porque antes era por cable No, y le echan vaina a los amiguitos Su papá es actor de Netflix Es el sueño de cada actor La diferencia de antes que era en el cine Ahora ya ustedes están en plataformas digitales Que lo ven de cualquier edad Si, Dios ha sido muy bueno Que nos ha permitido hacer el crossover Y ser querido por esta nueva generación digital Y para cada artista es un privilegio estar Y nosotros estamos De verdad que agradecido de Dios siempre ¿Cómo te sientes Molucco? Aquí, una película, otra película más dominicana Que te destaca Ah no, yo contento Yo contento Todas las películas que uno lo invitan Y que tiene la oportunidad de estar Y más si es una película dominicana Que estoy fuera de mi país Yo creo que es una gran oportunidad Y una emoción increíble Que esta sea la segunda parte de la primera Que fue un palo brutal Y que todavía sigue pegada Ahora mismo en streaming En Netflix ¿Cómo te sientes al saber De que las plataformas digitales Se están tomando en cuenta Las producciones del Caribe Antes solamente se tomaba en cuenta Las mexicanas Ahora más se está involucrando más En el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana Los latinos no estamos de moda Y la realidad es que eso Que nos ha ayudado muchísimo La música urbana nos ha ayudado muchísimo Cabe señalar que esta película Nos ha ayudado el hecho de que Osuna Sea el protagonista de la película O sea, Osuna con la producción que tiene él Donde ha llegado mundialmente Con su música Obviamente nosotros Nos hemos beneficiado De que él esté Y que sea parte de esta película ¿Por qué? Porque nos ha ayudado A estar en plataformas como Netflix Porque seguramente La gente va a ver la película Por Osuna Pero de repente viene y dice Espérate, Raymond y Miguel ¿Quiénes son de estos? Son dos veteranos comediantes dominicanos Entonces empiezan a buscarle Raymond y Miguel Y entonces de repente Empieza Raymond y Miguel De la noche a la mañana A tener una carrera Mucha más larga De lo que le queda ¿Entiendes? O sea, eso nos ha ayudado a nosotros A poder llegar a diferentes públicos Con que Osuna sea parte No, que sea protagonista de esta película No, que sea protagonista de esta película ¡Gracias!